Música Mi hijo es inocente y quiero que se le haga justicia Hay pruebas que mi hijo no fue, porque mi hijo me estaba acompañando Con mi hijo de tres años, por favor suéntenos Familiares de Miguel Ángel Peña Guardado, detenido por su presunta participación en el homicidio De un hombre afuera de una escuela en Anapra, protestaron con pancartas frente a la ciudad judicial La protesta se llevó a cabo cuando el gobernador colocó la primera piedra de la segunda etapa del edificio Tras retirarse, el mandatario observó la insistencia de los familiares Por lo que se dirigió hacia la madre del inculpado Ay, porque mi hijo es inocente Si es inocente va a estar libre Muy bien, estamos pendientes y voy a poner puntual atención al seguimiento de ese juicio Minutos después, en la ciudad judicial dio inicio la vinculación de Peña Guardado Hoy te van a presentar pruebas, las pruebas ya las presentamos a favor de él ayer Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a presentar el MP En la sala 6 de Ciudad Judicial y con la presencia de algunos de los familiares, incluyendo su madre Esperan que se dicte una resolución a favor de Miguel Ángel Peña Guardado Diario TV informa